Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video, hoy estoy acá en un atasco un poco heavy metal pero quería compartirles un pensamiento ya que, bueno, se dio inicio a la temporada 5 de Diablito 4 como ya saben, estoy justamente dirigiéndome al estudio para streamear así que ahí nos estaremos viendo esta tarde pero bueno, el tema se me vino a la mente algo porque como ya saben, o bueno, si no lo saben les informo de que las hordas infernales, la nueva temática de temporada está bastante rota, está bastante heavy metal ¿por qué? resulta que, como saben, para mejorar los objetos tenemos una mecánica en el juego que se llama el foso que es la temática de Endgame, que pues nos dieron en la temporada 4 cuando tú culminabas el foso, pues te daba materiales para mejorar tus objetos pasa que las hordas infernales, ahora que, la recompensa también da materiales para mejorar tus objetos pero el verdadero problema aquí, ¿cuál es? pues amigos, el problema, y lo que no estoy de acuerdo en lo que quiero exponer un poco en este video y me gustaría saber qué piensas es que las hordas infernales vienen a reemplazar lo que es el foso entonces, ¿para qué carajos tenemos una mecánica de juego, una jugabilidad que el foso, digamos, nos brinda como recompensa los materiales de mejora de los objetos y las hordas lo hacen mucho mejor muchísimo más productivo e incluso hasta muchísimo más divertido así que, el sistema de recompensas de lo que son la mejora de los objetos del foso queda totalmente obsoleto y esto me parece una cosa un poco grave porque, si bien el juego, claro, debería impulsar la temática de temporada no debería llegar a reemplazar, a borrar todo lo que el juego ha construido digamos, en las nuevas mecánicas de juego que nos han puesto con el tiempo esa es la primera molestia ahora, vale, no importa, el foso se queda un poco hacia un lado y empezamos a hacer hordas infernales vale, no hay ningún problema susurros los susurros ¿quién va a hacer susurros actualmente? nadie ¿para qué haces tus susurros? es decir, entregar favores en el árbol de los susurros para ganar oro ya no necesitas hacer susurros para ganar oro ¿por qué? porque te pusieron también en las hordas infernales el cofre de oro que también está rotísimo también está rotísimo, gente entonces, me quitas el foso porque ya no vale la pena hacerlo me quitas la posibilidad de hacer susurros porque ya no vale la pena hacerlo y obviamente no vas a ser tonto y no vas a hacer un contenido que es más demorado y más tardado y no tan divertido como el de la temporada vale ok, son dos cosas tercera cosa las mareas infernales ¿qué sentido tiene hacer las mareas infernales? ya cuando estás en nivel 100 cuando estás un poquito abarmadito ninguno ¿cierto? se podría decir que el único es ir por los aceros vivientes para poder invocar posteriormente a Duriel pero ahí es donde está el tema que voy a hablar más adelante tampoco es una necesidad ya te voy a explicar por qué las mareas infernales tú las haces para ganar aceros vivientes para ganar ítems y equipar ¿vale? entendiendo eso por ejemplo si tú terminas una horda infernal también tienes un cofre que te garantiza fijos superiores a los objetos y tienes otro cofre que lo puedes abrir innumerables veces también para obtener objetos así que ya tenemos una razón por la cual yo hacía marea infernal que era antes buscar objetos ¿vale? y la otra de los aceros vivientes ya no es necesario y te digo ¿por qué? y tú dirás carajo pero si necesito ir a matar a Grigoy a hacer Duriel etcétera amigo las piedras estichias también caen en el cofre de materiales también caen en el cofre de materiales las piedras estichias recuerda que era una es una piedra que tú necesitas para invocar a los voces atormentados ¿qué quiere decir eso? recuerda que las tablas de loot de los voces atormentados respecto a la caída de los objetos míticos o huerúlicos como lo es el Chaco el casco de Andariel el abuelo y la condenadora por ejemplo son iguales para todos los voces atormentados así que ¿para qué ya vas a ir a matar un Duriel? si hablando de Duriel un Duriel normal o ¿por qué vas a preferir hacer un Duriel en vez de por ejemplo un Barshan en vez de por ejemplo un Lord Seer en vez de una bestia de hielo si la posibilidad de que nos caigan los objetos míticos o huerúnicos es exactamente la misma oh vaya entonces me quitaste el foso me quitaste el susurro con justamente los favores por el oro me quitaste la María Infernal lo único dijo Leo un amigo del gremio lo único que falta es que nos pongan también objetos míticos en las hordas infernales ¿es bueno esto o malo? a mí me parece que es malo si objetivamente hablando ni siquiera no porque no me gustan las hordas están súper adictivas están súper divertidas pero ¿cuál es el verdadero problema? que diablo tiene una historia de juego que no es tampoco tan placentera en el sentido en el que el endgame siempre ha sido muy monótono no ha habido un sistema de recompensas en el endgame vale si entendemos eso y procesamos eso bien nos damos cuenta realmente que con la mecánica de temporada ahora nos limitan el contenido más del endgame porque ya no tenemos en cuanto a diversidad me refiero ya no tenemos que hacer fosos ya no tenemos que hacer susurros ya no tenemos que hacer mareas infernales ahora solo pam hordas hordas si está divertido está interesante pero la mecánica nueva no debería en ningún momento ponerse sobre encima de las mecánicas que el fuego ha desarrollado desde sus inicios e incluso con unas tan importantes como el foso si me vas a poner un cofre de materiales por menos relativamente similar en el nivel de recompensa que nos daría un foso respectivo a ese nivel de monstruos vale capaz que tal vez tal vez un poquito un poquito más dame pero no tanta diferencia en el loot es absurdo es una crítica que le hago al juego con todo el amor del mundo porque si lo que siempre digo lo que no me importa simplemente no hablo de ello y lo ignoro pero como me importa el juego y me gusta tanto pues obviamente me saca de quicio el hecho de que en temas de desarrollo en temas de orientación de juego al igual que el video que publiqué con respecto a las wheels al equilibrio de balance que realmente es un chiste en el Diablo 4 pues es lamentable vale es lamentable entonces amigos me gustaría saber tú que piensas del video de esto que te estoy diciendo porque si bien tú eres un jugador casual o si eres un jugador tryhard en algún momento vas a llegar a ser solo hordas infernales solo hordas infernales vale aparte sin hablar de hecho de que no tenemos motivaciones algunas no sé ponme un bonus adicional para poder hacer grupo con compañeros un 5 o 10% más de loot si estoy haciendo grupo con amigos no sé vale no sé pero si deberían incentivar esto justamente con el el hacer grupo con amigos ahora hay una reflexión también respecto a esta temporada amigos que no sé qué opinen que tampoco me gusta nada ustedes saben que yo pues streameo no me ve tantísima gente pero tengo la comunidad los tengo a ustedes que agradezco muchísimo el apoyo por cierto a lo que a los que siempre están ahí pero entonces el tema a lo que voy es que tengo la posibilidad de hacer voces atormentados si por eso justamente que soy streamer y bueno y creador de contenido no es tan fácil hacer voces atormentados para la comunidad en general yo tengo la facilidad porque la gente me dona materiales me dice ayúdame a matar el boss yo voy y se lo ayudo a matar y me invita vale ¿por qué les digo eso? el loot de los voces atormentados está bastante complicado respecto a conseguir también los objetos super únicos o míticos sé que hay algunos que van una vez y les caen de una vez uno o dos pero ayer y antier que tuve la posibilidad de hacer unos cien voces atormentados aproximadamente cien cien gente si le cayeron unos unos seis o siete uber únicos eso si corresponde un poco con la estadística que habían comentado justamente los desarrolladores de que cada voz iba a tener una posibilidad de un 7.5% de que cayeran los objetos míticos o verónicos no está del todo alejada sin embargo la reflexión va a que cuando como jugador casual vas a llegar a ser cien voces atormentados que es más o menos lo que me tomó a mí tener chaco abuelo noche sin estrellas y tirae vale cuatro objetos míticos cien voces atormentados más o menos porque los otros digamos que me cayeron dos andarieles y los quemé para poder crearme un objeto y tal a lo que voy es lo siguiente amigos si tú eres un jugador casual te va a costar si te va a costar entonces la reflexión es trata de la will que estés llevando hacer que funciones sin míticos si eres casual porque te va a costar mucho si eres casual vas a hacer 20 voces a la semana posiblemente o 15 vale lo cual te va a llevar a un mes un mes y medio de juego para poder tener todo tu set de objetos únicos míticos si eres un bárbaro que necesita un montón de objetos míticos ahora porque te digo esto hay un montonazo de wheels que no requieren los objetos míticos así que si vas a empezar a hacer también una wheel que requiera eso sé consciente del tiempo que te lleva con esto que te estoy diciendo no es tan fácil requiere un montón de tiempo esfuerzo y dedicación y obviamente si el mayor consejo es si decides hacerlo métete a nuestro clan a nuestro gremio a los grupos de whatsapp al grupo de discord para que estés beneficiándote de las rotaciones de voces atormentados que haya y demás parcerito espero que te haya gustado este video nada déjame tus comentarios y siempre muchas gracias por soportar el canal así sea con un comentario con una vista con un like con cualquier dolarito por ahí que se les enrede no sobra parcerito no sobra mentiras es joda cuídense mucho chao no sobra parcerito 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 Gracias.